3. Solo el amor es real. Dios no es el autor del miedo, el autor del miedo eres tú. De modo que el problema con el mundo es que nos hemos apartado de Dios o nos hemos alejado del amor. De acuerdo con un curso de milagros, esta separación de Dios se dio hace millones de años. Pero la revelación importante, lo esencial del curso, es que en realidad no sucedió jamás. En la introducción de un curso de milagros se dice, este curso puede por lo tanto resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Lo que esto significa, el amor es real, es una creación eterna y nada puede destruirla. Todo lo que no sea amor es ilusorio, recuérdalo y alcanzarás la paz. Mantengo que un curso de milagros afirma que solo el amor es real. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Cuando pensamos con amor, estamos literalmente creando junto con Dios. Y cuando no pensamos con amor, puesto que solo el amor es real, entonces de hecho no estamos ni siquiera pensando. Estamos alucinando. Y eso es lo que es este mundo. Una alucinación en masa, en donde el miedo parece más real que el amor. El miedo es una ilusión, un delirio. Nuestra locura, nuestra paranoia, nuestra angustia y nuestros traumas son imaginarios. Esto no quiere decir que no existan para nosotros en cuanto seres humanos. Y es necesario exponerlos a la luz para poder liberarnos de ellos. Pero no reemplazan al amor que hay dentro de nosotros. Son literalmente una pesadilla. Es como si la mente se hubiera excindido en dos partes. Una de las cuales sigue estando en contacto con el amor, mientras que la otra vira hacia el miedo. El miedo produce una especie de universo paralelo, donde lo irreal parece más real que lo real. En un curso de milagros, se define el pecado como una percepción desprovista de amor. La manera de escaparse del temor es haciendo que la mente adopte una actitud receptiva al amor. El amor expulsa el miedo de la misma manera que la luz expulsa la oscuridad. El pasaje del miedo al amor es un milagro. No es que organice las cosas en el plano terrestre. Se dirige a la auténtica fuente de nuestros problemas, que está siempre en el nivel de la conciencia. Los pensamientos son como programas en un ordenador y aparecen en la pantalla de tu vida. Si no te gusta lo que ves en la pantalla, de nada sirve que te dirijas hacia ella para borrarla. El pensamiento es causa. La experiencia es efecto. Si no te gustan los efectos que encuentras en tu vida, tienes que cambiar la naturaleza de tus pensamientos. El amor en la mente produce el amor en la vida. Este es el significado del cielo. El miedo en la mente produce el miedo en la vida. Este es el significado del infierno. Nuestros problemas mundanos no son en realidad más que síntomas del verdadero problema, que es siempre una falta de amor. El milagro, un cambio desde el miedo al amor. Funciona en un plano invisible. Transforma el mundo en el nivel causal. Cualquier otra cosa no es más que un paliativo temporal. Un remiendo, pero no una sanación. Un tratamiento del síntoma, pero no una curación. Dios, por favor, ayúdame. Significa, Dios corrige mi pensamiento. Líbrame del infierno significa, líbrame de mis insensatos pensamientos. Dios no violará la ley de causa y efecto, que es la ley más básica de la conciencia. Y fue establecida para nuestra protección. Mientras tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros, estaremos a salvo. Adán y Eva fueron felices hasta que comieron del árbol de conocer el bien y el mal. Lo que esto significa es que todo era perfecto hasta que empezaron a juzgar, a mantener el corazón abierto a veces, pero cerrado a otras. Te amo si haces esto, pero no si haces aquello. Cerrar el corazón destruye la paz interior. Es ajeno a nuestra verdadera naturaleza. Nos pervierte y nos convierte en personas distintas de las que habríamos debido ser. Freud definió la neurosis como el hecho de alejarse del yo. Y eso es. El verdadero yo es el amor dentro de nosotros. Es el hijo de Dios. El yo temeroso es un impostor. La vuelta al amor es el gran drama cósmico. El viaje personal desde lo ilusorio hasta el yo. Del dolor a la paz interior. En mi caso, las cosas fueron de la siguiente manera. Me metí en algún berenjenal tremendo y entonces recordaba que lo único que necesitaba era un milagro. Una inyección celestial, una curación radical, y le pedí a Dios que reprogramara mi ordenador mental. Rezaba. Dios, por favor, ayúdame. Sana mis percepciones. Sea donde fuere que mi mente se apartó del amor. Si he sido controladora, manipuladora, poraz, si he tenido ambiciones egoístas, y he usado de alguna manera mi cuerpo o mis recursos sin amor, sea lo que fuere, estoy preparada para que me sanes mentalmente. Amén. Estupendo. Y entonces el universo me oía y yo conseguía mi milagro. La relación sanaba, la situación quedaba perdonada, lo que fuere. Pero después volvía a pensar de la misma manera que me había llevado a la humillación y a repetir la misma secuencia. Me metía en alguna catástrofe emocional. Terminaba otra vez derrotada, humillada. De nuevo le pedí a Dios que me ayudara. Y una vez más recuperaba la cordura y la paz. Finalmente, tras un montón de repeticiones de aquellos mismos y conflictivos guiones, terminé por decirme. Marían, la próxima vez que te encuentres de rodillas, ¿por qué no te quedas así? ¿Por qué no nos quedamos simplemente en el terreno de la respuesta, en vez de regresar siempre al del problema? ¿Por qué no buscar algún nivel de conciencia donde no sigamos creándonos continuamente los mismos problemas? No nos limitemos a pedir otro trabajo, una nueva relación o un cuerpo diferente. Pidamos un mundo nuevo. Pidamos una nueva vida. Cuando estuve completamente de rodillas y supe lo que significaba sentirse sinceramente humilde, casi esperaba escuchar la cólera de Dios. En cambio, fue como si la oyera decirme suavemente, podemos empezar ahora. Hasta ese momento, estuve escondiéndome de mi amor. Es decir, resistiéndome a mi propia vida. El retorno al amor no es el final de la aventura de la vida. Es el verdadero comienzo, el regreso al ser que eres. 3. Tú El pensamiento que Dios abriga de ti es como una estrella inmutable en un firmamento eterno. 1. Tu yo perfecto. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Tú eres hijo de Dios. Dios te creó en un destello cegador de creatividad, como una idea esencial suya. Cuando él se extendió en amor, todo lo que tú has ido añadiendo desde entonces es inútil. Cuando preguntaron a Miguel Ángel cómo creaba una escultura, respondió que la estatua ya existía dentro del mármol. El propio Dios había creado la piedad, el David, el Moisés. La función de Miguel Ángel, tal como él la veía, consistía en ir eliminando el exceso de mármol que rodeaba la creación de Dios. Lo mismo pasa contigo. No necesitas crear tu yo perfecto porque Dios ya lo ha creado. Tu yo perfecto es el amor que hay dentro de ti. Tu tarea consiste en permitir que el Espíritu Santo retire el pensamiento temeroso que rodea tu yo perfecto. Así como un exceso de mármol rodeaba la estatua perfecta de Miguel Ángel. Recordar que formas parte de Dios, que eres alguien amado y digno de amor, no es arrogancia. Es humildad. Arrogancia es pensar que eres cualquier otra cosa y no una creación de Dios. El amor es inmutable y tú por consiguiente también. Nada que jamás hayas hecho o puedas hacer mancillará tu perfección a los ojos de Dios. A sus ojos eres alguien digno por lo que eres, no por lo que haces. Nada de lo que hagas ni de lo que dejes de hacer determina tu valor esencial. Tu crecimiento tal vez, pero no tu valor. Por eso Dios te aprueba y te acepta totalmente. Exactamente tal como eres. ¿Cómo podrías no gustarle? No te creó en el pecado, te creó en el amor. No te creó en el pecado, 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 te creó en el pecado.